Pablo Campo, vamos a comentar el informe celeste, adelante. Como le va gente, Belgrano trabajó esta mañana en el predio Armando Pérez, allí el entrenador hizo una práctica de fútbol, colocó lo que factiblemente sea el equipo titular frente a Neubels, con una variante, lo excluyó de la mitad de la cancha Gil Romero y lo colocó en ofensiva a Adrián Balboa, esto es decir, el equipo formaría con Rigamonte en el arco, Tomás Guidara, Sebastián Olivares, Miguel Martínez y Juan Quiroga en la última línea, delante de ellos Federico Lertora, tres volantes más, Sequeira por derecha, Denis Rodríguez y Juan Bruneta, y en la ofensiva Balboa y Matías Suárez, esto es decir, un esquema que sería 4-1-3-2, que es parecido o es similar a lo que colocó frente a Estudiantes en el partido pasado de local, y me parece que el técnico busca tener un poco más de protagonismo en esta condición, recordando que, bueno, Bengrano juega un partido muy importante ante un rival de características que en la tabla de los promedios va a ser de lucha directa con Bengrano de aquí hasta que termine la temporada. Tal cual. Bueno, Pablito, ¿algo más en el informativo por el lado del Pirata? Simplemente, bueno, va a practicar mañana, se va a ir definiendo el equipo, el técnico iba a hablar el jueves, como hace habitualmente, ha decidido cambiar el día para el viernes, y en lo institucional ha dejado de trabajar en la Secretaría Técnica Hernán Kastec, quien ha dado un paso al costado y seguramente va a ser reubicado en alguna otra de las secciones del club. Una baja sensible después de todos los aciertos a la hora de las contrataciones. Entonces, esto en realidad digamos que es así, capaz que al hincha no le interese demasiado porque no lo va a afectar en sí al simpatizante de Bengrano, si es una baja sensible me parece para la conducción del club, pues recordemos que Hernán Kastec es un empleado y es un hombre que tenía la confianza plena del actor presidente de Bengrano y de varios miembros de comisión directiva.